Cuando Moya indica al final del partido el Cádiz de primera. El Cádiz se va a tener a ver, el Cádiz se va a tener a ver. El Cádiz se va a tener a ver, el Cádiz se va a tener a ver. El Cádiz se va a tener a ver, el Cádiz se va a tener a ver. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Tanto! ¡Muy bien, muy bien Chico! ¡Vamos! 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 El partido se iba a encontrar un poco nervioso por lo que era la final. ¡Vamos, Cádiz! ¡Vamos, Cádiz! ¡Vamos, Cádiz!